Good morning, students. How are you today, Geert? Ok. Espero que ustedes y sus familias estén bien, que estén estudiando, que estén trabajando fuerte. No debemos ganar de esta adversidad que tenemos hoy en día. Este es nuestro tercer video, tutorial. El tema va a ser Possessive Adjectives. Tema bien fácil, bien sencillito, que de pronto lo han visto, pero para que lo recordemos. El tema para ustedes va a ser nuevo. ¿Listo? Vamos a comenzar. Los Possessive Adjectives son palabras que utilizamos para indicar pertenencia, que algo le pertenece a algo o a alguien. ¿Ok? Para cada pronombre personal tenemos un Possessive. ¿Listo? Para el primer pronombre, yo, I, tengo el Possessive My, que es mío, que me pertenece a mí. Para el segundo pronombre, you, tú, tenemos el Possessive, que es you're, tuyo, que pertenece a ti. La tercera persona, she, que es ella, el Possessive es her, de ella, su, de ella, que le pertenece a ella. He, es él, el Possessive es his, que es su, de él, que le pertenece a él. It, el Possessive, perdón, el pronombre it, que lo utilizamos para hablar de objetos o animales, cosas abstractas. Abstractas, el Possessive es its, su, de, de eso, refiriéndose a un animal o a un objeto. ¿Ok? Le pertenece a eso. We, nosotros, el Possessive es our, nuestro, nos pertenece a todos nosotros, nuestro. They, ellos, el Possessive es their, de ellos, su, de ellos, que le pertenece a ellos, plural. ¿Ok? Les escribí algunos ejemplos. Para el primer Possessive, my, this is my book. Este es mi libro, me pertenece a mí. This is my book. What is your name, cuál es tu nombre, lo que pertenece a ti. That is her jacket, esa es su chaqueta, la de ella, her jacket, que es de ella. These are his glasses, estas son sus gafas, las de él, le pertenece a él, hombre. That is his toy, este es su juguete, haciendo referencia a que pronto es el juguete de un animalito, de una mascota. It's his, he is our father, él es nuestro padre, nuestro, nos pertenece a todos nosotros. That is their house, esa es su casa, la de ellos, la casa que le pertenece a ellos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Vamos a poner otros ejemplos. Como les estaba diciendo, estos son algunos ejemplos, algunas oraciones en las que utilicé pronombres personales. Y también utilicé los pronombres posesivos, los posesivos, ¿listo? I am playing with my toy. Este es el pronombre, primera persona, yo. Y este es el posesivo para primera persona, me. I am playing with my toy. Estoy jugando con mi juguete. ¿Ok? Pertenece. You are talking to your brother. Este es el pronombre personal, tú. Y el posesivo, you're. You are talking to your brother. Tú estás hablando con tu hermano. Tu hermano. He is doing his homework. Pronombre personal. Y el posesivo. Su de él. Él está haciendo su tarea. Su, la de él. ¿Ok? She is riding her bike. Ella está montando su bicicleta. Este es su de pertenencia, pero para ella. She. What is the cat? It's in his bed. ¿Dónde está el gato? Está en su cama. El pronombre personal y el posesivo para ese pronombre personal. We love our parents. El pronombre personal y el posesivo. Nosotros amamos nuestros padres. Amamos a nuestros padres. El posesivo para nosotros. We love our parents. They are painting their bedroom. Ellos es el pronombre personal. Their es el posesivo. El posesivo de ellos. Ellos están pintando su cuarto. Su y el de ellos. ¿Ok? Este es su de ella. Su de él. Este es su, su de eso. Y este es su de ellos. ¿Ok? Bien. Lo que tienen que hacer es reconocer este tipo de palabras que cuando las vean en un texto, ustedes ya saben que es un, es un pronombre posesivo y que lo que indica es pertenencia. Que lo que sigue le pertenece a algo que ya estaba ahí atrás. ¿Ok? Bien. La siguiente parte les voy a dejar ya la actividad para que me la presenten como evidencia. ¿Listo? Ya la escribo. Bueno chicos. Esta es la actividad que les dejo. Son solamente cinco oracioncitas corticas. En rojo les escribo el pronombre personal. Bueno. No es el pronombre. Es el sujeto. Pero igual lo pueden reemplazar por un pronombre. Concentres y verán que lo logran. Y sobre la línea roja lo que van a hacer es simplemente escribir el posesivo. Que ustedes crean corresponde para cada oración. ¿Estamos? Además de esta actividad les voy a apuntar otros links para otras actividades. Igual hay unos videitos ahí de repaso para que ustedes aprendan jugando. Y hay otras actividades que si deben enviar la evidencia. ¿Listo? Entonces nada. Ojalá les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan me dan en el form y me escriben al correo. Y con muchísimo gusto. Yo estoy conectado para resolver el asunto. No se les olvide reportar la asistencia al correo de cada profesor. ¿Ok? Inglés a mi correo. Matemáticas al correo. El profesor de matemáticas. Y así. ¿Listo? De esa manera tenemos un control de quienes están viendo las clases para nosotros saber cómo van ustedes. Cualquier duda que tengan. Además de la explicación del video, esto lo pueden repetir todas las veces que quieran. Hay otro video también que les anexo y las actividades. Y me envían la evidencia. ¿Ok? See you. Bye bye.